El del pasado sábado no fue un derbi cualquiera para el Betis y no solo por la victoria. El equipo mostró su mejor versión en un encuentro que supuso la ruptura con la mala racha de siete duelos sin ganar. Los verdiblancos tienen casi tantos motivos para ser felices como goles marcó ante el eterno rival. Fue el derbi con más goles de la historia, ocho tantos, cinco del Betis, que jamás había logrado este registro ante el Sevilla. Es la primera vez que los de Heliópolis logran la manita ante los de Nervión en la Liga, la Copa o la Europa League. Hasta el sábado por la noche su tope era de cuatro. Los béticos pueden presumir de haber ganado el derbi con más goles de toda la historia. Esos ocho tantos son el récord absoluto en lo que atañe a la Liga por delante de un 4-3 a favor del Sevilla que se produjo en la campaña 1939-1940 y un 2-5 también para los nervionenses en la temporada 1942-1943. A esto se suma que el Betis llevaba casi cinco años sin protagonizar un recital ofensivo de tal envergadura en primera, en concreto desde el 5 de abril de 2013 cuando derrotó al Granada por 1-5 en los Cármenes. Los de Quique Setién se apuntan de nuevo al espectáculo y es que han protagonizado los tres encuentros con más goles de esta temporada en primera, el 4-4 de Anoeta, el 3-6 frente al Valencia en el Villamarín y finalmente el 3-5 del derbi. Hay motivos para confiar después de la noche histórica que se vivió en el Sánchez Pizjuán.